What's up? Huawei, Tuesday ¿Qué traes? Ah no mames, ¿neta? Si, y dame eso que escondiste puto ¿Qué escondiste? Tu sonrisa te derrata puto, estás fingiendo Y no me besa los ojos wey Eso es una forma de mentira Dame esa madre que tienes ahí No sé, es el mío wey Ya baja, dame eso wey No es el mío wey Estoy rato ¿Cómo me trajo? Pues no sé A ver ya, para esa madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!